hola hola amigos suscritos a mi canal de youtube como ustedes verán el día de hoy les voy a enseñar estas adidas ultra bus ltd miren amigos estas adidas es mi nueva adquisición mi nueva compra que hice con estas adidas voy a tirar duro voy a tirar durísimo miren les voy a mostrar bien esta adidas ultra bus que tiene la suela bus es ultra bus porque tiene la suela bus miren es la ultra bus ltd miren su me gustó su color como muy este como pinta yo le digo que es una una ultra bus pinta pero me gustó me la vi en él ahora sí que la vi en la zapatería y pues me la traje y me gusta mucho porque es para correr y tiene su suela bus miren acá adentro como como está su su plantilla si ustedes quieren poner su plantilla de podólogo se puede quitar la plantilla también miren aquí está la plantilla fácilmente ustedes la pueden quitar y así se ve por dentro el zapato como ustedes verán ya he hecho otras reseñas de otra de otra zapatilla o otro tenis que es este de con la suela bus con los cuales corrí el entrené para la maratón de la ciudad de méxico pero esas pues ya se me terminaron pero miren nada más ustedes háganmelo saber en sus comentarios y denle un bonito like si les gusta este vídeo de esta nueva zapatilla ultra bus ltd con caucho con caucho continental como ustedes verán miren nada más tienen caucho continental y tiene el sistema torsión esto permite como un tipo de rebote de energía ya me acabé unas ultra bus o dos tres pares de ultra bus y este sistema torsión lo tienen aquí de aquí cuando ya te la gastas aquí yo me las acabo bien acabadas aquí tienen como como una línea dura que permite que el zapato rebote de aquí aquí más o menos y de aquí aquí también y ya cuando 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 tú te acabas el tenis este pues ya no hace casi este este tipo de rebote el rebote de energía entonces cuando ya te terminas el zapato pues ya se le acaba todo ese esas propiedades que tiene para que el zapato haga un tipo de rebote de energía bueno amigos si les está siguiendo gustando este vídeo de estar mi reseña de las ultra bus ltd pues denle un like bueno primero suscríbanse a mi canal denle un like y activa activen la campanita para que le siga subiendo contenido de atletismo de reseñas de tenis diversión y algo más este tenis miren acá esta parte esta parte de acá atrás es un soporte que tiene para cuando tú pises cuando tú pises así cuando tú pises de una manera así talonar vamos a decir que talones un poco no se te vaya el pie a doblar tiene algo duro aquí como pues un soporte un soporte que permite que no que no este que no se te vaya el pie así que no se te tuerza el pie entonces este me gustan mucho porque pues les he metido a las anteriores la ultra bus 19 la ultra bus 18 y otra otra la glide la solar glide y otra zapatilla que también es de adidas con el sistema bus energy les he metido este muchos kilómetros y no me no me he torcido el pie o si en algún momento me se me torció el pie pues no me dolió mucho porque pues este este soporte permite que este soporte permite que no se te tuerza el pie ahora sí que si no se te tuerza el pie y estos estas rayitas que tiene aquí que pertenece a lo que es la adidas para una es la marca adidas y en otro es otro soporte que cuando tú a este las agujetas aquí en se les dice agujetas en otros lados se les dice cuerdas cuando tú fijas tu zapato con las cuerdas o las agujetas permite que sea un poquito más cerrado tu pie más justo a tu empeine y no te lastimes también dado caso de que vayas a caminar en un hoyo y te llegues a doblar el pie vuelve a enderezarse correctamente y no permite que te lesiones ahora también les voy a enseñar aquí el upper el upper de del zapato miren es es un upper muy muy transpirable muy blandito es como si fuera un calcetín como si te hubieras puesto un calcetín como si tú tuvieras puesto un calcetín este y se siente muy cómodo amigos como si trajeras ahora sí que tu calcetín y otro calcetín muy blanditas muy cómodas muy minimalistas son unas unos tenis unas zapatillas en españa unos tenis aquí en méxico por así que para mí preciosos y para mucha gente son muy muy cómodos en lo personal para meterles hartos kilómetros de lunes a viernes para hacer ritmos para hacer trotes para hacer velocidad son excelentes son unos zapatos que son para mí son una 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 belleza amigos sin más por el momento no tengo más que decirles de este bonito tenis que se vende por sí solo se vende por por su textura se vende por la marca la marca es marca es una marca alemana pero se vende porque el zapato es muy cómodo es muy cómodo es para meterle hartos kilómetros para un corredor tanto pesado como ligero para tirar duro como para tirar suave pero si usted quiere tirar un poco más duro hay otro tipo de tenis que son más ligeros son más voladoras como ahorita ya en esta temporada sabrán que existe la placa de carbono ya la tiene exis la tiene nike la tiene south con y la tiene salomon la tiene brooks latina adidas pero esas son zapatillas o tenis más más ligeros como ustedes lo sabrán bueno amigos ahora sí que disfruten esta bonita zapatilla veanla para que se enamoren si en algún momento la llegan a ver y les gusta comprenla amigos bueno amigos tiene un precio aproximadamente de 140 dólares en el mercado aquí en méxico más o menos vale como 3500 pesos no sé en españa si va a dar unos 120 euros o más o menos pero la cala la plaza pides en amazon y te la dan en dólares entonces miren amigos les voy a dejar un poquito esta zapatilla le voy a dar vuelta para que la disfruten y 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 ¡Gracias por ver! 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 Y amigos miren ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!